¡Suscríbete al canal! Haga reflexional con respecto a Tu Palabra, y aquí es bueno meditar en ella, Tu Palabra dice que es buena y deliciosa, Señor, y nosotros como la miel la anhelamos a nuestro paladar, en el precioso nombre de Cristo Jesús, te pido que nos dé tu energía para poder exponerla. Amén. 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 un hombre conforme la necesidad o conforme lo que él necesitaba y dice la Biblia que le dijo, sal de su tierra y de su parecida tal porque yo voy a mostrarte un lugar donde fluye el Echidia dice la Biblia que cuando salió, salió y llegó a su miseria, a su sobrino Lot y la Biblia dice que caminando habrá conforme Dios le había dicho pues Dios, adquirir lo que Dios tenía pero para poder adquirir lo que Dios tenía no fue de la noche a la mañana las cosas de Dios, no son de la noche a la mañana las cosas de Dios tienen un proceso y Abraham tuvo que pasar por ese proceso incluyendo el cambio de nombre de él incluyendo el cambio de nombre de su esposa y cambiando todo lo que se tenía que cambiar para que nosotros podamos recibir lo que Dios ofrece a través de su palabra es importante que extendamos esto Dios no nos va a dar nada si antes no hemos dejado a un lado la idolatría número uno si antes no estamos dispuestos a que Dios nos cambie la palabra de nombre número tres Dios no puede cumplir su promesa si somos desobedientes lo que efectúa la palabra lo que hace que la palabra se haga eficaz es la obediencia es la fe en el Dios verdadero y dice la Biblia que todos nosotros tenemos la oportunidad de ser bendecidos pero tenemos que estar dispuestos a pagar un precio tenemos que estar dispuestos inclusive hasta que se nos cambie hasta de residencia muchas veces que se nos cambie de mentalidad que se nos cambie hasta de apellido si es necesario la palabra de Dios dice que Sarai significaba una mujer contenciosa o algo parecido y Abraham no era lo que necesitaba Dios se necesitaba cambiar el nombre y agregarle un par de letras para entonces hacer lo que enchufara dentro de los preceptos de Dios en lugar del nombre que traía de la idolatría del nombre que Dios y sus padres le habían puesto Dios le añadió Abraham ¿por qué? porque Abraham significaba padre de las naciones ¿cuál era el propósito de Dios de llamar Abraham? era multiplicar a través de los lomos de ese hombre la descendencia y llenar la tierra recordemos que muchos años atrás se le había ordenado que Adán poblara la tierra que Adán y Eva poblaran como lo estimuló Dios en Génesis capítulo 2 pero Abraham Adán, perdón no cumplió su cometido dice la Biblia que cuando aparece Abraham es cuando Dios sigue el proyecto porque los planes de Dios se tienen que cumplir en el tiempo que no tiene impuesto y dice la palabra de Dios que llegó el momento en que se tenía que cumplir lo que Dios promete y en Abraham se llamara descendencia lo más importante es entender esto que Abraham tenía una mujer que era estéril era imposible ante los ojos naturales ante la mentalidad humana imposible de que se diera de los lomos de Sara y de Abraham una descendencia Abraham no tenía problemas para reproducirse pero ¿qué es lo que hizo Abraham? Abraham quiso ganarle el propósito de Dios y quiso ayudarlo y dice la Biblia que hasta la misma mujer de Abraham le dijo ayégate a la criada la criada era en aquel entonces parte importante de la familia dice que Abraham lo pensó dos veces fue y ya llegó a la criada y dice la Biblia que de esa mujer y Abraham se concibió un hijo y vino a llamarse Ismael y Ismael vino a hacer un conflicto como hasta este tiempo para Israel Ismael estamos hablando de una nación árabe que trajo problemas cuando nosotros queremos ayudarle a Dios en los planes que él tiene vamos a traer problemas a nuestra vida es mejor que dejemos que Dios haga su propósito y se cumpla en nosotros sin necesidad de nosotros quererle ayudar sabemos muchos sanavios sabemos muchos teólogos sabemos muchos que queremos intentar cosas tratando de persuadir al hombre del pecado pero no obligar a su cometido si no nos pincamos si no nos establecemos simplemente en la palabra de Dios si tú quieres detener su vida si tú quieres que tu existencia sea bendita si tú quieres que tus hijos alcances la bendición necesitas estar dentro de la voluntad de Dios pagar el precio no va a haber bendición y nosotros no sabemos lo que Dios quiere de nosotros y cumplir el propósito yo no sé si usted sepa que todos tenemos un propósito en la vida si usted no lo ha descubierto es tiempo de que le pregunte a Dios por qué está aquí es tiempo de que le pregunte a Dios cuál es el propósito por el que usted nació y por qué nació dentro de su familia usted le habla a Dios que usted se pone a perder muchas veces cosas que usted adora que Dios tome el corazón que las cosas o que las rellenas o las posesiones le han poseído entonces Dios puede trabajar con usted y le va a aumentar en gran manera las bendiciones que Dios tiene para usted yo lo voy a invitar en este día para que incline su rostro por favor y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe el propósito de nuestra vida no estamos aquí de pasada porque solamente a Dios se lo cumplió y no estamos aquí porque tenemos un propósito que nos ayudes a cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados de la idolatría el propósito por el cual hemos sido llamados de nuestra tierra el propósito por el cual hemos sido llamados de nuestra familia y el propósito señor el porqué hemos caminado señor bendito hacia donde tú nos has llamado permítenos ver con claridad lo que tú tienes para nosotros y dejar a un lado las cosas que nos estorme señor te damos gracias porque sabemos que siempre tus planes son perfectos aunque nosotros no los entendamos aunque nosotros Dios mío a veces se nos hace que hay cosas importantes que atender y nos olvidamos de buscar tu rostro nos olvidamos Dios de obedecer tu voluntad de obedecer tu palabra y preferimos tratar de ayudarte con nuestros preceptos y conceptos Dios mío alejando la oportunidad de bendición que tienes para nosotros ayúdanos Dios porque sabemos que como humanos tenemos la tendencia de identificarnos con nosotros en este mundo que cuando nos llames digamos presente que cuando nos llames señor digamos Dios hagas en tu voluntad en el cielo así se haga la voluntad en la tierra en el nombre precioso de Jesús te damos gracias de mi hermano que para ti señor de la gloria no hay nada posible y que tú harás de nosotros lo que tú quieres en el nombre precioso de Jesús amén amén gloria dele un aplauso al señor chau chau